Un rudo que tenía eso bastante dormido, un par de años de aquí en la empresa trabajando desde el lado limpio, ya poco a poco ese rudo quería despertar, poco a poco, el día de hoy se hace oficial, sangre imperial, se vuelve totalmente rudo. El objetivo es claro, hombre bala junior. Bien, hoy ya se vio aquí en la arena México, hombre bala, a pesar de que esta noche se llevó la victoria, se llevó lo suyo. No me importa, hombre bala, cualquier persona técnica que me ponga, y ruda también, no se diga, para eso va a estar sangre imperial. Es decir, sangre imperial que viene la mejor versión de ti, te sientes más cómodo, te sientes libre quizá ya como rudo. Así es, me siento un poco diferente, no te voy a mentir, no te voy a mentir, al principio me sentía un poco nervioso, sin embargo, esa espinita, esa sangre que estaba brotando dentro de sangre imperial, poco a poco se fue a su mano, y el día de hoy me sentí muy seguro, y la gente lo vio, gracias a esta gente, sangre imperial, el día de hoy se sentó, se sintió pleno. ¿En qué momento estás de tu carrera? ¿Estás pensando en formar parte de alguna agrupación o por lo solitario, demostrar lo que tiene sangre imperial, con esta nueva oportunidad que está dando el consejo? Ahorita, momentáneamente, quiero fijarme en el mando rudo, anteriormente habían sido relevos increíbles, el día de hoy oficialmente salí del mando rudo, y no importa, hay muchos elementos en el consejo mundial de lucha libre que le pueden apoyar muy bien a sangre imperial. Una gran respuesta del público de la Arena México, que para los rudos, los chiflidos, las mentadas, es el alimento perfecto. Sí, así es, la verdad es que la gente de la Arena México me ha sorprendido bastante, últimamente apoyan mucha sangre imperial, lo he leído no nada más aquí en la Arena México, en los comentarios, y bueno, eso llena mucha sangre imperial. ¿Sangre imperial, qué esperas que te digan en casa? ¿O es algo que ya habías platicado que quizá a lo mejor a ellos no les gustaba la idea de que fueras técnico, que te veían ya de este bando? Sí, mi familia ruda, ya estaban atrás de sangre imperial, y bueno, realmente sangre imperial agradecido siempre con la empresa, fuera técnico, fuera rudo, el día de hoy ya me dieron esta oportunidad, y felices en casa. Al final buscas hacer tu camino propio, por tus méritos propios, pero al final la familia y la sangre llaman, entonces, ¿veremos alguno de estos cambios dentro de sangre imperial conforme pasen los meses, para ya de cuarto, olvidar tu etapa de técnico ya como rudo al 100%? Sí, así es, ¿qué crees? Que hay muchos movimientos, hay muchos gestos que son natos, ahora sí que no los busco copiar, simplemente se dan arriba del ring, posiblemente haya muchas comparaciones con mi papá. Es lo que no busco, es lo que no busca sangre imperial, pero bueno, lo llevo en la sangre, hijo de tigre pintito por ahí dicen, y pues ni modo. Digo, lo que serían los eutas, ¿no? Como dicen. Así es, pero bien, bien, el trabajo de sangre imperial, bueno, va a hablar por sí solo, y bueno, siempre acoblijado de mi papá y de mi familia. Sangre imperial, ¿y qué va a pasar? Si el hombre bala quiere algo más contigo. Estoy abierto, yo creo que ya llevo un par de años aquí en la empresa, para retos importantes, y claro, adelante, si se llega a dar, sangre imperial está preparada. Muchísimas gracias. Gracias.